La cifra de muertos por COVID-19 en la Ciudad de México ha dibujado un escenario funesto, que con el paso de los días agrava más. Sin embargo, las autoridades no han anunciado el semáforo rojo en la capital del país, que es una de las entidades donde persiste el aumento de contagios y de defunciones por el SARS-CoV-2. Trabajadores del sector salud de la Ciudad de México y de otras entidades continúan expresando que con la reapertura de actividades no dejan de llegar a los hospitales los enfermos por coronavirus, en la que los pacientes fallecen sin la compañía de algún familiar o, peor aún, por asfixia en sus casas. Es decir, el personal de los hospitales públicos sigue declarando lo opuesto a lo que todos los días repite el presidente Andrés Manuel López Obrador, que todo marcha bien en el país, que sí hay camas, equipo e infraestructuras suficientes y de calidad para salvar vidas. Según datos del gobierno, la mayoría de los contagios provienen de las personas que se dedican al comercio informal, los albañiles campesinos por mencionar algunos, es decir, trabajadores y familias completas que requieren salir del confinamiento para ganarse el alimento para ellos y sus hijos. Los capitalinos denuncian que resisten la postura y políticas de la Administración Federal que no opta por cambiar su estrategia de combate a la pandemia, puesto que la gente que se ve obligada a salir lo hace por necesidad de subsistencia y porque el gobierno no ha brindado apoyos suficientes a los sectores vulnerables que carecen de un empleo o que solo se les paga la mitad de su salario. Actualmente, según datos de la Secretaría de Salud Federal, hay en México 101.373 defunciones y 1.032.688 contagios, esta cantidad que solo contempla las personas que se realizaron la prueba para confirmar su contagio. El mismo subsecretario, Hugo López-Gatell, ha admitido que México lamentaría tres veces más muertes que las que se notifican a diario. En lugar de que el Ejecutivo Federal, López Obrador, responda con una política más inclinada a enfrentar en serio la pandemia, se ha lanzado a decir que los medios de comunicación y políticos de otros partidos usan la cifra simbólica de 100.000 muertos para desprestigiarlo a él y su partido.